Bueno y ahora vamos a ver el desconsuelo de unos padres que exigen justicia por la muerte de su hijo quien fue asesinado durante las protestas en Nicaragua de un tiro en la cabeza. La policía me mató a mi hijo. Él andaba en apoyo, en apoyo a la juventud, ¿verdad? Porque hoy en día no habemos ignorantes. Porque antes con Somoza sí, habían ignorantes. Hacían lo que ellos hacían y nosotros solo agachábamos la cabeza. Hoy en día hay muchos estudiantes, mucha gente preparada, que sabemos el bien y el mal. No es cuestión que nos van a agarrar. Esto vamos a hacer y esto se va a hacer. Hacemos pública esta acusación porque nosotros estamos presentando la hazaña. Cómo ellos disparaban, cómo era la cacería que ellos se tenían disparando directamente, eran tiros dirigidos. Por lo menos a nuestro hijo el balazo fue directamente un poquito arribita de la ceja. Es un tiro dirigido de viaje directo a matar. Marlon Ramírez murió a los 20 años de un disparo en la cabeza cuando manifestaba en contra de las medidas que el gobierno de Daniel Ortega había impuesto para la seguridad social. Marlon es uno de los que engrosa la lista de más de 40 muertos que dejaron las manifestaciones y por los cuales diversos sectores han exigido al gobierno la presencia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para garantizar la transparencia en la investigación y que los crímenes no queden impunes. Hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la represión y mantiene silencio sobre la cifra de muertos. Entre tanto la Iglesia Católica Nicaragüense exige esclarecer a fondo las muertes en las protestas estudiantiles y revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia.